Estos hechos siguen generando reacciones. Las imágenes de un empresario turístico apuntando con un arma de fuego a comuneros Mapuche provocaron que durante esta jornada un grupo de dirigentes llegara hasta el edificio de la Intendencia Regional para presentar un documento dirigido al Intendente de la Araucanía en el que solicitan que se querella en contra de quien protagonizó estas imágenes. Hoy en día venimos a presentar acá, a mostrar la cara de la frente. Nosotros estamos pasando muy mal allá en nuestros mapos. Acá venimos a conversar con el señor Intendente, a chegarle una carta. Nosotros los Mapuche llegamos sin violencia a la playa. Lo que milenariamente nuestros abuelos hicieron era hacer su ceremonia espiritual al lago, a donde sea. Y no tenemos que andar pidiendo permiso a nadie porque es nuestro derecho ancestral. Quienes participaron de una ceremonia Mapuche-Brillas del lago Calafquén no descartan iniciar acciones legales contra el propietario de un terreno que aseguran fue usurpado. Detalles que ya analizan desde la Ceremi de Bienes Nacionales. Nosotros no descartamos presentar acciones judiciales en contra de esta persona, ya que el gobierno al parecer no quiere pronunciarse a favor nuestro. Nosotros vamos a presentar, yo creo, acciones judiciales en contra de este particular que es un usurpador. Nosotros como Bienes Nacionales vamos, ya solicitamos una fiscalización para ver en qué lugar y si esta persona es legalmente dueña del inmueble, así como también el lugar en que estaba haciéndose este ritual. Viajamos hasta Villarrica para conocer la versión del aludido, quien junto con asegurar documentos en mano que es propietario del recinto, señaló que por varios años ha sido víctima de hostigamiento. Además afirma que los comuneros Mapuche que fueron hasta el edificio del gobierno regional solo buscan intereses particulares. Mientras los comuneros Mapuche esperan respuestas por parte de las autoridades, este empresario de la localidad de Licanray entregará todos los antecedentes al Ministerio Público. Fiscalía local de Villarrica que ya inició una investigación para aclarar un hecho que enfrenta comuneros Mapuche y un particular.